Y ya tarde de viernes Pero hola, hola, hola ¿Cómo estamos? Mirá cómo lo recibimos Esto lo trajeron las Mabeles, que hoy la rompieron Gracias Mabel, gracias Mabel, gracias No, hay que decir la verdad La señora Cristina Pérez Fue a comprar estas masitas Para nosotras Tomaron el té Una genia Cristina Tomaron el té acá Muy bien la productora Sol Durán Muy bien, muy bien Mabel Mabel Que estuvo muy bien con los abrigos Nos cuidó todos los abrigos No le faltaba nada a nadie Escucha todo el día Rivadavia Vea mucho tapado de piel Todo el día escucho Radio Rivadavia Salvo la noche que veo La Nación Más Después de Willy Después de Willy también Totalmente A esta hora ya pongo La Nación No, la escucha Willy, no ¿No la escuchan a Beto Valdez? Cómo no, la escucha a Beto Valdez Un poquito, un poquito Cómo no, que trae información calificada Pongo La Nación Más porque TN está muy Kirchnery Ay, por Dios Justo TN Canal muy blanco Es muy bueno No diga eso No, es muy bueno No, no Ahora estamos estudiando No En vez de estar contando cómo estamos hundidos en la miseria Pero Mabel Pero Mabel, si el otro día hablamos nosotros en el corresponsal ¿Se acuerda que habló y estaba desde la casa? Bueno, mañana por favor usted tiene que pedir la renuncia de Axel Kicillof Claro, claro Y que se presente ante un tribunal Claro 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 ¿Por qué gritan de lejos? Claro, sí, sí Porque nos hacemos escuchar Claro, claro A lo largo y a lo ancho Sí, claro Como una bocina Siempre con megáfono Tiene una bocina Una de ellas contó Y que fue la que era de Tucumán Sí, sí Fueron muchos años de silencio Totalmente, totalmente Hay que decir que les de Nos han amordazado La verdad que la Argentina le debe a las Mabeles Mucho, mucho Si no fuera por nosotras En la época de la cuarentena criminal que salíamos Tremendo Ustedes eran las rebeldes que salían a tomar sol Tremendo, tremendo Con Sarita El periodismo no defendía al país El periodismo estaba buchoneando Estaban los mobileros en la calle diciendo ¿Qué hace usted? Corriendo Perseguían runners Se encargaban de ver qué negocio estaba abierto ¿En qué negocio estaba cerrado? Bueno, en un momento Los periodistas, por favor Todos con Alberto Fernández Estupándole las medias Hay que ser Hubo 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 un momento Todos Al principio En donde fue necesario Ya después No Después Los dos primeros meses fue necesario Después los otros habían necesario Todos con saliendo a aplaudir ahora al balcón ¿Se acuerda? Yo me acuerdo Aplaudí a los médicos Mirá Pero después Lo trataban como si fuera Churchill Alberto Fernández Por favor Pobre médico ¿Dónde quedaron? En día que está él Se vuelve a enajenar Todos tenemos memoria No, todos tenemos memoria Hubo un tema ¿Está vacunada usted, Mabel? No ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Es antivacuna? No, ¿cómo? Acabamos de hacer una nota extensísima Claro, claro Para toda la sociedad que tiene que vacunarse No confío ¿Cómo uno? ¿Cómo uno? Los infectó Ahora vienen No confío en la Sputnik No, no son de Sputnik No hay más Son de Pfizer Ahora y de Moderna Ya lo dijo el doctor No sirve más Sputnik Todo eso no sirve más Y ahora hay que darse otra La sexta La sexta Hay un negocio en los laboratorios No diga eso Hay un negocio en los laboratorios ¿Te acordás del laboratorio argentino Que iba a ser ¿Usted tuvo COVID, Mabel? ¿Usted tuvo COVID? No, ¿sabe por qué no tuve COVID? Porque siempre tomé sol, vitamina D Claro, claro Muy bien Siempre jugó de naranja Comió carne Comió mucha carne Sí, sí, sí E hice ejercicio Claro, qué bueno En casa y aireaba siempre Qué bueno ¿Quiénes se contagiaban? Los periodistas ¿Por qué? Porque estaban en estudios cerrados Claro, claro De radio y televisión ¡Ja! Claro, teníamos que trabajar ¿Se acuerda que algunos usaban barbijo? Sí, sí, sí Los esenciales Sí, sí Los esenciales Teníamos que trabajar Pero usted no los quiere los periodistas Y gente que se fundió Tremel, claro Es verdad Es verdad Es verdad Mabel está Tiene un cierto grado de ¿De qué? De quina con los periodistas No Con todos No salva a nadie Yo cuestiono a todos Es una cuestión No solamente la clase política Muy bien, muy bien Escúcheme La clase policial La clase periodística Muy bien, muy bien Escúcheme, Mabel ¿Usted cómo lo veía a Carlos Melconian? A mí me gusta ¿Le gusta? Carlos, mirá que elogio te regaló Mabel Carlos Le pediría que no sea tan grosero ¡Epa! Como un abuso de la mala palabra ¡Epa, epa! Carlos, Carlos Presta atención a eso Eso es verdad, Carlos Se escucha a mucha gente Una cosa de barrio ¿Qué querés? No, el ejemplo ¿Qué puede el barrio? El ejemplo del Fidel de los TUC El TUC Es muy bueno Muy bueno ¿Y a otro? Hay que insultar menos Está bien Está muy sensible Está como emoción Yo lo que digo Saben que te bancamos a... Bueno, pero yo lo que digo ¡Eh! Previa a la dolarización Viene un rompedero de objetos ¡No! ¡No! ¡Claro! No hace falta, Carlos No hace falta Se entiende igual Roque Fernández Que fue profesor mío Carlos Ilustre profesor Ilustre profesor Está rayando con la daña Pero vinieron después de Hermán González ¡Eh! ¡Claro! Bueno Claro Claro ¿Hay alguien que tiene que poner la carita? Claro Claro Guarda Pero ¿se puede salir de esta, Carlos? ¿Se puede salir? ¿O hay que saltar al vacío? Vos te pensás que si no se puede salir yo me hubiese... ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡No te vas a emocionar! ¡Se quemaron! ¡Ay! ¡No nos haría tranquilamente en Miami! ¡Ignacio! ¡No! ¡Epa! ¡Egnacio! 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 ¡Te emocionaste! ¡Ay! Tomá, tomá En la olla Cuidado las lágrimas Cuidado las lágrimas Con un auto descapotable ¡Qué sensible! Disfrutando de la vida se dice ¿Cómo te pensás? Se le corta la palabra Si no creyera en esto ¡Ay, ay! ¡Claro! Es por la patria Es como... Carlos, se me pone la piel de gallina de ver que así te he emocionado Por los chicos que se van Los pibes que se van a la mierda ¡Eh! ¡Van parado! Se van, se van Hay salida entonces ¿Cómo estás? Estás hipersensible Es tremendo, Carlos Pongo a llorar Es tremendo, Carlos Pará un poquito ¿Tiene una mesa así de bar? ¿Usted va a Alfredo y Agarra? ¿De dónde va? ¿Dónde es que se juntan? ¡No! ¡Acá! Con los amigos En Valentina, sí Totalmente En Valentina, sí ¿Va al barrio? Sí, no sale de ahí ¿Ah, sí? La zapatería, la zapatería, claro ¿Sigue yendo? No El teatro Gardel Sí Mirá cómo son Conocen más Carlos Yacaré, que es un lugar para ir a tomar algo En un bar Mirá Se hace canto bar de noche ¿Qué canto? Ah, cómo, cómo ¿Cómo, cómo, cómo Con todo, con todo Con todo, fenómeno Fenómeno Bueno, lo recibimos a Carlos Carlos, ¿cómo estás, querido? Me alcanzo las carilitas Ay, pobre Carlos, ¿cómo estás, querido? A lo que le traje los pañuelos Muy bien, muy bien Está muy sensible Está todo muy sensible Muy bien, Carlos Siempre él atento a todo Nos imaginamos toda la data Que vas a tener Sobre el tema del juicio De ITF Es que eso lo domina Uno de tus temas Uno de tus temas favoritos Es uno de mis temas ¿Quién es? Prefe ¿Quién es estar atrás? ¿Quién es estar atrás? ¿Quién es estar atrás? ¿Quién es estar atrás? Mirá Mirá La nota es Prácticamente la escribí A ver qué año Sí En Espérate No, no, mirá Me dice Llegaste al límite De notas sin cargo A la nación No, pero ¿cómo? A vos A vos te tendrían que dar la clave ¿Qué presto la clave? Carlos, tomá nota No estoy suscripto ¿Pero cómo no vas a estar suscripto? Tenés clave Carlos, vos tenés volumen Mirá lo que te dice Club La nación 1.167 por mes Durante tres meses Muy bien Un regalo Gracias a eso Gracias a eso Los diarios Los diarios todavía viven Gracias a él Claro, claro Pero yo no quiero verla Pero si la gente quiere leer Yo la quiero ver Gratarola No, porque la gente quiere Si la gente quiere leer tu nota Tienes que dejar Porque yo estoy en la clave de la nación Pero me la dio él Claro, claro O quiere decir que usted me regaló La clave de la nación Y usted no paga la suya Yo te la di a vos Para que la disfrutes Amelia Pero el título de la nota Que ilustra muy bien Alfredo Zabat Dice Una de las tramas de corrupción E ineptitud Más impactantes De la era Kirchnerita Sí, muy bueno En referencia A lo que es Esta apropiación de IP Muy bueno ¿Cómo conoces ese tema? Mamá Esperá que te quiero Tocar la mano No, no No se olvide el teléfono Sin tocar No sepas Epa 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 Comprendan lo que es Qué lindo perfume Cuidado Cuidado con los termos Guarda con los toquetones Cuidado con los termos Guarda con los toquetones Me lo regaló un admirador El perfume Ay, 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 ay ¿Le salió una competencia, Carlos? No está usted solo ¿Le quieren Epa ¿Le quieren Arruinar el asado? No, no Tengo Después de estas cositas Tengo un montón de pedidos De amistad Epa Epa En redes Epa Igual no digo que sí a nadie ¿Cómo vamos? Quédese tranquilo Solamente Carlos Pedido de solicitud Sí Un montón tengo Y todo ese Rango etario Bueno ¿De qué rango etario? El suyo Epa ¿De pendejos? Es un pibes Ya no, ya no Bueno Un gran saludo para Gracias, Carlos, a la mesa Por hacernos reír Todas las mañanas Desde Paz A la tarde También Desde Salcipuedes, Córdoba Mirá, querido Salcipuedes Sí, señor Ernesto Malatoda Y Santucho No, no, no No puede ser eso Mirá, Julita Se puso Se puso Número esa Julita Cuidado, cuidado Por favor No puede ser Saludo, Ernesto Por favor Ernesto No, no Por favor, Carlos Tenés cuidado Dama de Willy Ahora viene No enches al público Se están aprovechando Víctor Hugo Pedroso Dice La pareja sale del juzgado Con el divorcio en la mano Y el ex esposo le dice De todos modos Quiero decirte Amelia Te quiero Y además Estaré a tu lado El resto de mi vida La mujer que aún Lo amaba Toda enternecida Le dice ¿En serio, Raúl? Sí Me voy a casar Con la vecina ¡Ay, qué horror! ¡Malo!